Piedra, muchas gracias por estar acá en Kite Talks. La verdad que es un gusto. Primero que nada, estaría muy bueno que nos cuentes muy cortito de vos y qué es Wallah. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un placer estar con vos, ese, y con todos. Gracias por la invitación. Yo soy Piero Paolo, fundé Wallah allá por 2017, cuando lanzamos en el mercado. Wallah es tu vida financiera en una tarjeta y una app. Y trabajamos en pos de la inclusión financiera en Argentina. Y trabajamos para incluir a cada vez más gente con un producto que sea, al mismo tiempo, innovador, simple y transparente. Y siempre agradecidos por el trabajo que hicimos allá por 2017 con ustedes. Un gran placer. Buenísimo. Una parte, digamos, o para arrancar, venía por ahí. Tuvimos la suerte de ahí cuando estaban arrancando, por darles una mano con la parte de la app y un poco del branding. ¿De dónde surgió la idea? ¿De dónde sale la idea de hacer Wallah? Bueno, la idea de hacer Wallah nació de una problemática bastante argentina, que es el hecho de que, de los 45 millones de personas en Argentina, más de la mitad, cuando nosotros lanzamos Wallah, nunca habían pagado por algo que no fuera en efectivo. El efectivo es caro, es ineficiente. Y para un país con el PBI por cápita que tiene Argentina, la verdad que tener a tanta gente fuera del sistema financiero formal, era un poco una locura. Entonces, nosotros vimos que los bancos en Argentina normalmente no intermediaban crédito, que es lo que es una institución financiera tradicional, sino que cobraban fees por cualquier cosa. Entonces, tanto los que tenían buen UI, UX o mal UI, UX, al fin y al cabo lo que hacían era cobrarte por apertura, por renovación, por cargo de mantenimiento, por cargo de resumen, cargo de todo. Entonces, lo que queríamos hacer era una propuesta simple, innovadora, sencilla, pero más que nada inclusiva. Para llegar a todo el mundo y darles una tarjeta y una app que usara la tecnología para bajar los costos del sistema, y de esa manera llegar a darle cuentas a mucha más gente. Buenísimo. Y la ciudad de ahí. Perfecto. De las cosas que nos gusta como escarbar en estas talks y todo, es como saber un poco también la cocina, más que nada pensando en los emprendedores. Y a la hora de lanzar, digamos, si tuvieses que mencionar los desafíos o el desafío más grande cuando tuvieron que armarlo, lo que te acuerdas es que, ¿qué fue lo más grande a nivel desafío que tuvieron que resolver? Todo. La verdad que todo. El desafío más importante de hacer un producto así es que nosotros empezamos a pensarlo en 2015, empezamos a tener charlas en 2016, empezamos a codear en 2016 y recién salimos en octubre de 2017. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, el core del producto de Wallah es un producto financiero, donde hay muchísimas regulaciones, está altamente protegido. Para lanzar Wallah, a diferencia de lanzar una app de delivery o marketplace o lo que sea, necesitas 15 conexiones distintas con procesadores y con actores que son difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque están tratando no solamente con data, sino data financiera. Eso tiene que ser seguro, tiene que ser estable, tiene que ser privado, tiene que ser un montón de cosas. Entonces, para lanzar una sola tarjeta tuvimos que trabajar dos años en el core transaccional de lo que hoy es la plataforma de Wallah, que por suerte tomamos buenas decisiones en ese sentido, y lo puedo decir porque no fui yo. Pero, el equipo decidió hacer cosas bien, como por ejemplo, ir directamente a una arquitectura serverless, donde nos permitió poder escalar en tiempo, en forma y barato, y poder lidiar con la demanda que se venía. Porque la verdad que nosotros no teníamos idea que íbamos a crecer tanto. Me acuerdo en las charlas que teníamos con vos y con tu equipo, nosotros diseñamos un producto que iba a lograr, o sea, con toda la furia hacia mil tarjetas en un año, e hicimos eso en cuatro meses y medio. Entonces, la verdad que la velocidad de crecimiento nos sorprendió a todos, y si no hubiéramos tenido ese tipo de decisiones en lo que es la arquitectura tecnológica del producto, no lo hubiéramos podido sortear. Y si tuvieses que pensarlo más de otro lado, digamos, como que muchas veces lo que nos pasa charlando con emprendedores es que piensan en la app o en la parte tecnológica como el core de su emprendimiento, y por más de que puede ser, hay un montón de equipos, sea en Argentina, acá en Buenos Aires, en otras provincias, o en otros lados de Latinoamérica, hay un montón de equipos que podrían o contratar o tener internamente como esa capacidad tecnológica. Si es de un punto de vista más como de negocio, o sea, ¿por qué pensás que Wallah arrancó con esto y no otro equipo? ¿O qué pensás que los diferenció en ese sentido? Bueno, la verdad es que nosotros nos pusimos a hacer un producto valiente en el sentido que todo el mundo del sistema financiero nos decía que iba a ser un desastre y que no iba a andar. Entonces tuvimos miles de reuniones donde la misma gente que hoy va y le pide a jugadores como los que todos conocemos que hagan un Wallah, son los mismos que en ese momento te decían, no, esto no va a andar, la prepagan un Ganduo, cómo vas a hacer el cashín gratuito, cómo no vas a cargar la tarjeta, pero si todo el mundo paga con la tarjeta y eso está bien. Creo que alguna vez por Twitter te mandé que mucha gente nos escribía diciendo quiero hacer un Wallah y era como, si no sería bastante fácil. Pero esa es la misma gente que nos decía al principio que eso nunca va a andar. Entonces creo que lo diferencial fue tratar de pensar desde cero, tanto como hicimos juntos en el diseño, pero también en lo que es la arquitectura tecnológica, cómo pensar un producto revolucionario en el sentido que sea sin sucursales desde el día cero, sin ataduras al mundo físico del día cero, y pensando una experiencia de usuario que sea igual para un menor de edad o para alguien que tiene un doctorado. Claro. ¿Entendés? Entonces ese nivel de inclusión y a su vez de innovación en el sistema creo que hizo por una combinación bastante distinta. La verdad que tenemos gente en Wallah, hoy ya somos casi 500, tenemos 11 nacionalidades, tenemos actores, tenemos desarrolladores, tenemos historiadores, tenemos contadores, tenemos un poco de todo. Entonces creo que tenemos un equipo que puede pensar un producto distinto para un mercado donde no había habido mucha innovación en mucho tiempo. Espectacular. Después, en esta que me había anotado como curiosidades, y obviamente lo que quieras, pero contanos algo que nadie sepa de vos y algo que nadie sepa de Wallah, lo que se te ocurra. Algo que... Qué buenas preguntas. Algo que nadie sepa de mí, que soy muy fanático de The X-Files, una serie de los 90 que redefinió su género. Y no lo hablo mucho porque la gente que ve Wallah piensa que estoy viejo para esa serie, pero la verdad que todavía la veo un montón, y me encantan las referencias de diseño y también de tele y cómo redefinieron un género. Eso es algo que me encanta y no lo había dicho nunca. Algo que nunca hablamos de Wallah. Creo que el tema del nombre no lo hablamos mucho. Que Wallah, la verdad que no era el nombre primero. Es más, en los primeros diseños que viste vos y tu equipo, no era ese. Por motivos regulatorios no pudimos ir con ese nombre, pero la verdad que hicimos un trabajo de muchos equipos para pensar Wallah, y la verdad que nos casamos con la idea, y siempre nos encantó la manera de tratar una palabra que resumiera un conflicto. Y me acuerdo hablarlo con tu equipo, era encontrar un concepto que fuera algo local para resolver de manera innovadora un problema muy argentino. Entonces, luchar con esta idea de que vivimos en Argentina, entonces tenemos que usar las apps diseñadas por otros para otros, y hacer algo local. Y obviamente esto no es desmerecer a las grandes empresas que existen locales como Despegar o como Mercado Libre, que son grandes empresas, grandes referentes. Pero digo, estaba bueno como luchar contra, bueno, ¿qué usamos de apps? Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, todos de otros para otros. Y tener algo de acá. Y Wallah, en su nombre, como que resumía eso. Igual a mí por lo menos me gustó más el que quedó ahora del que estaba al principio. Totalmente. Tenés razón, a mí también. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, no se me había ocurrido. Está bien, está bien. Hoy están, como desde el lado más de business, están llegando como cerca de una evaluación de unicornio, que para los que no saben, digamos, es cuando una startup está evaluado en un billón de dólares, en mil millones de dólares. ¿Cuáles dirías que son las diferencias más grandes hoy en día entre un unicornio argentino, que bueno, hace poco, el último que se sumó a la lista en Argentina fue OutZero, o un unicornio de la TAM con un unicornio de Silicon Valley o de Estados Unidos? Si es que las hay. Primero que no somos unicornio, no nos preocupa ser unicornio. La verdad que al mercado le gusta hablar del tema, a mí no me va ni me viene. Al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es construir una empresa y construir un producto. El usuario no puede transaccionar unicornios, los inversores no pueden vender unicornios, y yo no puedo pagarle a mis empleados con unicornios. Así que la evaluación no me va ni me viene. Lo que me va ni me viene es tener los recursos para tener el mejor equipo, porque el mejor equipo crea el mejor producto. Yo lo que creo es que una de las cosas, y esto es algo que hablamos vos y yo en privado, el talento que existe en Argentina y en Latinoamérica es excelente. Lo que nos falta es inversión de capital de afuera. Entonces, a mí me llena de orgullo poder decir que, gracias a Wallah, que creo que atrajo el 95% de una cosa loca del Venture Capital Investment en Argentina en 2019, trae guita a la Argentina para invertir en la Argentina en equipos argentinos. Y sí, a veces quiere decir que competimos con vos por talento, con Globan por talento, con Meli por talento, pero lo bueno es que hacemos ecosistema. Porque hay gente que entrenamos nosotros que eventualmente va a ir a Aerolab y triunfar ahí. Y creo que hay gente de Aerolab que va a ir a otros lados a empezar cosas, a crear un ecosistema y también educar a más gente para hacer esto. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que esto es parte del futuro del país. Me energiza que ustedes estén acá, me energiza que haya otros acá que crean en eso. Y en el sentido de poder atraer dinero al país y a la región para poder invertir en ese futuro digital que es inclusivo, que es distinto, que es moderno, que es valor agregado, que es exportación. ¿Entendés? Porque no estamos importando partes de un lado para mandar a otro lado, no estamos asamblando acá algo ineficiente, a precio loco, ¿no? Estamos haciendo algo que debería beneficiar al país y beneficia al país porque son trabajos de alto valor agregado para servicios que en muchos casos, no en el caso de Oualá, pero que se exportan. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo importante. Y lo que nos diferencia es que no hay tantos, no hay tantas empresas así en otros países. Y eso quiere decir que tenemos que crear ese ecosistema. Cuanto más ecosistema haya, yo sueño con el día que me puedan decir hay una mafia de Oualá, como existió la mafia de Uber, o como existió la mafia de 99 Taxi en Brasil. O sea, todo lo que sea exitoso, y todavía la verdad que no sabemos si vamos a ser exitosos o no, trabajamos todos los días para hacerlo, pero bueno, es una lucha, porque competimos con grandes empresas, crean un ecosistema. Y ese ecosistema creo que nos beneficia como país y como sociedad. Hablaste mucho, Pia, de Argentina o de, digamos, de hacer algo acá en Argentina, de tener el talento en Argentina, digamos, en términos de regionalización, o sea, por el tamaño de mercado que tiene Argentina y la potencialidad que tiene Oualá como negocio, si es que se puede contar algo. Hoy están ya viendo para afuera, ¿ya hay alguna idea en el plan? Todavía no se puede contar nada. No puedo hablar de eso. O sea, es que no puedo hablar de lo que no ha lanzado. Lo que sí te puedo decir es que, o sea, en el medio de la cuarentena nosotros hemos podido sumar muchísima gente al equipo, sumamos 40% del equipo en cuarentena, pero no solo eso, hemos podido lanzar producto, nosotros somos una empresa primariamente de producto, sacamos producto muy rápido, iteramos muy rápido, porque creemos en la filosofía de probar mucho y fallar mucho para sacar el mejor producto. Hacemos un montón de testeos con nuestros propios usuarios y en cuarentena lanzamos cuotas, que fue un gran desarrollo. Nosotros en el momento hoy con Oualá, a diferencia de la competencia, podemos cuotificar cualquier consumo en cualquier parte del mundo, sea en Argentina o afuera, sea local o internacional, sea online o offline y no solamente en un marketplace. Entonces podemos cuotificar lo que vos quieras. Es más, hoy cuotifiqué algo de lo que compré en Amazon. Entonces, eso nos da una flexibilidad que no existía en el mercado. Eso lo lanzamos en cuarentena, duplicamos el máximo de los créditos que estamos dando, que son de 6, 12, 18, 24 meses. También lo hicimos en cuarentena, a pesar de que es un momento donde nadie está prestando, porque veíamos una necesidad en nuestros usuarios y lo pide la gente. Entonces, esas dos cosas las hicimos en cuarentena y por otro lado, en el producto de inversiones, que es un producto que se usa muchísimo y nos ayudó a atraer a un segmento de la población que antes no teníamos, francamente, vemos que inversiones automáticas, que es algo que lanzamos hace dos semanas, donde vos podés elegir cuando vos cargas tu Oualá, sea en efectivo o por cuenta bancaria, cuánta de esa plata se invierte automáticamente directamente en el fondo de Oualá, así te empieza a dar plata enseguida. Y la verdad que el conversion rate que hemos visto ahí es algo que nunca he visto en Oualá. Más del 40% de la gente que tuvo la posibilidad de usar esa feature la usó. Entonces, esto fue una creación de Marcelo, nuestro Head of Product, que lo pensó, lo codeamos. Yo, la verdad, que pensé que iba a ser algo chico, que no era uno de los key releases del año. Y, sin embargo, ha sido extremadamente bien recibido por toda la base. Tanto es así que esto te lo puedo decir ahora y es primicia acá porque no lo dijimos todavía, ya tenemos el segundo fondo más grande del país en términos de número de cuentas. Habiendo lanzado el fondo hace ocho meses, ser segundo de Mercado Libre y, la verdad, nos llena de orgullo. Total. Porque eso quiere decir que es algo que pega, algo que tiene buen UX para el usuario y que además tiene sentido financiero. Obvio y que me imagino que con todas estas nuevas regulaciones es que cada vez es más complicado agarrar en dólares o algún otro tipo de cosas, esto se vuelve lo más fácil, lo más orgánico como fue Super On Point. Totalmente. Nosotros estamos viendo cómo viene subiendo los assets under management en el contexto de que se hace más difícil. Pero bueno, yo con lo que lucho es con que la gente tenga su plata en efectivo en pesos o en una cuenta corriente en pesos donde no le da nada. Entonces lo metes en Wallah y lo lindo de Wallah es que te permite ver todos los días cuánto ganás, todas las semanas cuánto ganás y día a día y se te ve en el saldo y cada vez lo manejás más rápido, más fácil y creo que mejor. Clarísimo. Y la última, ayer, está también así fresquita, vi que posteaste un poco de lo que es Open Banking, portabilidad financiera y que escribiste sobre eso. Le di el blog post que por cierto estuvo muy bueno. Gracias. De lo que quieras comentar como de eso para acá para estos Skype Talks. Se está hablando mucho de portabilidad financiera como antes era o como antes pasó con los teléfonos, con las líneas de teléfono. Esto es algo un poco más complejo pero digamos en el fondo es lo mismo. Me gusta esa analogía, me gusta, la voy a usar. Es devolverle un poco digamos eso, como el ownership al usuario y no tenerlo preso que está bueno. Hicimos un montón de esas portabilidades numéricas para empresas de teléfono así que yo lo veo re parecido. obviamente mucho más complejo porque son productos más complejos y en términos de Open Banking digamos de esta apertura o también siempre alineado a lo que hablás de competencia y la importancia de la competencia y que haya muchos actores como velando por esto ¿qué querés lo que quieras comentar de Open Banking que te parezca interesante en términos de lo que ves de acá para adelante? Sí, la verdad que es una excelente pregunta. Antes que nada gracias por leer el blog. No, de nada. Nosotros nosotros lo que creemos y me encanta tu analogía con los teléfonos es que al fin y al cabo la data financiera de la gente es de la gente no es de los bancos no es de Wallah no es de Mercado Pago no es de Galicia no es de Santander es de la gente. Incluso otra industria que todavía no lo pudo resolver es la industria de la salud que también digamos con las historias médicas totalmente se tiene que venir una revolución de data de salud y es algo que está todavía más protegido que la de los bancos ahora bien en el sistema financiero lo que nosotros vemos es que hay beneficios generales hay externalidades positivas de que esa data se comparta ¿por qué? porque si yo puedo ver ponele que yo no soy Wallah ponele que yo estoy en Mercado Pago si yo puedo ver tu saldo en Santander y tus créditos en Santander no sin que vos lo sepas sino cuando el usuario te da permiso eso te ayuda a crear una mejor historia crediticia mejor historia crediticia quiere decir tasas más bajas ¿por qué? porque cuanto más conozco yo a mi cliente más baja es la tasa a la que le puedo prestar lo mismo en ahorro si yo veo que vos tenés un préstamo en otro lado te voy a ofrecer un tipo de ahorro que quizás es distinto a la otra manera entonces por mucho tiempo todavía en Argentina no tenemos una regulación para que haya una interfase tecnológica que permita este intercambio de datos de manera segura para el usuario porque lo menos que queremos es un problema de fraude entonces en Europa hay un protocolo de 2015 en el UK hay un protocolo desde 2016 basado en el estándar europeo México tiene un protocolo Brasil va a tener un protocolo que se lanza a partir de noviembre de este año o sea hay una gran oportunidad ahí no es algo que beneficia Wallah o sea yo ya tengo millones de cuentas ¿entendés? a mí me conviene más cerrar y decir no mira que sea problema de otro boludo que vaya a luchar contra el sistema pero para nosotros es mucho más importante esa libertad y esa base de competencia que la idea de decir no mira yo me quedo con mi data entonces lo que yo te digo hoy ahora es que yo me comprometo a abrir las APIs de Wallah para participar para participar en ese sistema como fuimos los primeros en apostar en la interoperabilidad del CVE Larga Dulce de Cortagú lo que necesitamos es que otros se prendan entonces necesitamos un regulador y en ese sentido creo defiendo el rol del Estado y del regulador como el Banco Central que venga y diga mira esas son las reglas de comportamiento el problema es que los bancos hoy te dicen no mira anda a pedirle la data a Magoya pero la data no es tuya ¿entendés? es del PIBE es de Ezequiel no es de Banco del Sol me encanta Banco del Sol pero el banco que se me ocurrió entonces digo esa portabilidad nos beneficiaría a todos como cuando vos te podés pasar de Movistar a Personal te beneficia a vos y si el día de mañana vos te pasás de Galeno a Swiss Medical o de Swiss Medical a OSDE o a PAMI deberías tener la portabilidad de tus datos como dijiste vos te voy a tirar una analogía más que se me ocurrió además de la de los números y de la de salud estás afilado hoy estoy afilado parecido a lo que pasó siempre hay una discusión muy grande con las cookies si que te pongan cookies o no es bueno o es malo y si estuviese bien regulado y ya salió GDPR en Europa y en otros lados si estuviese bien regulado las cookies deberían hacer la vida del usuario mucho mejor porque todo lo que te muestran las publicidades las promociones deberían ser personalizadas para vos y deberías acceder a mejores cosas si están bien usadas y bien reguladas y creo que en este caso es parecido en el fondo es terminar dándole esa info su propia info al usuario para su beneficio y que no sea para digamos para los bancos o para las entidades así que para mí para mí o sea creo que la inequidad de que hoy por hoy las entidades financieras defiendan eso como propio me parece que está mal totalmente totalmente sé que a nivel siguiente milestone no puedo preguntar nada me imagino que vienen cosas súper súper interesantes así que así que nada ojalá dentro de poco sepamos todos a ver qué es lo próximo que se viene para Wallah y nada ojalá que siga todo bien y que estos meses de fin de año sean buenos para todos gracias igualmente para ustedes un gran honor trabajar con ustedes en el pasado y espero que lo podamos hacer pronto en el futuro me copa el podcast o el videocast como lo llames gracias por la invitación y la verdad que un llamado a los que escuchan a los que ven para seguir trabajando juntos que hay mucho talento en el país creo que hay muchas ideas para revolucionar los mercados no solamente el financiero pero otros y que cuanto más competencia haya creo que eso es parte del cambio cultural que vos y yo hablamos en otras ocasiones ese cambio cultural nos beneficia a todos porque hace una sociedad más abierta más competitiva donde al fin y al cabo creamos mejores productos para nuestros usuarios y si además podemos exportar un poco los servicios como hacen ustedes creo que nos beneficia como país así que nada totalmente gracias se pierda